Para evitar robos y asaltos, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realiza barridos motorizados a través del Grupo Halcón, en colonias, parques y la zona centro de Tuxa Gutiérrez. Además, la Policía Municipal mantiene una serie de recorridos preventivos al interior de los mercados Juan Sabines y Pascasio Gamboa, con la finalidad de garantizar el resguardo del patrimonio de los usuarios. En los últimos días han sido detenidos presuntos carteristas quienes han dejado de representar un peligro para la población.